familia familia muchas muchas bendiciones que chévere que está ahí nosotros estamos aquí esperando esperando lo que dios tiene para ti y para mí hoy tenemos un súper tema un tema de esos que son ya tú sabes que nos ayudan a seguir creciendo y conociendo un poco más nuestra fe tiene poder el rosario ese es el tema de hoy así que no te muevas que arrancó este tu espacio el giroscopio arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenido positivo constructivo y divertido esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio vamos a entrar con la palma vamos allá eso es muchas bendiciones familia que chévere que chévere que estás ahí hoy así como dije en el intro hoy tenemos un súper tema que desglosar como hijos de dios y para este tema nos acompaña una persona muy especial una persona que quiero admiro y respeto bastante mi amiga y hermana una persona que quiero admiro y respeto muchísimo y esto lo digo porque eres bien cercana eres parte de nuestra familia así como te sientes cómoda tranquila mi hermano muy delicioso eso tranquila yo estoy feliz gracias por la invitación por la invitación estamos en casa no hay que hablar más no hay que hablar más Nazaret háblame de todo de este asunto lo hice en forma de pregunta verdad tendrá poderes de asunto el asunto es el rosario verdad exacto bueno mira la verdad es que el año pasado quiero hacer la anécdota para entrar con para que la gente lo pueda entender el año pasado justamente para octubre fue un mes completo dedicado a maría me tocó yo creo que nunca me había tocado predicar tanto sobre la virgen y sobre el rosario como el año pasado en plena pandemia y el primer tema que me cuando me invitaron era justamente el poder de lo que me va a dar a la vida más poder del rosario, con unos hermanos que quiero mucho de Juma, tú los conoces también y mientras yo preparaba la predica, pasó algo que no me pasó y era, sentía mucho la voz y yo decía, señor eres tú y definitivamente al final era la voz de María diciéndome como es que el rosario no tiene poder y yo entré como en una especie como de como no crisis pero por qué no tiene poder porque por lo general tú dices, bueno el rosario tiene poder y es que solemos confundirlo, cuando yo hablaba con ellos yo se lo decía en medio de la predica ustedes me excusan pero no es correcto decir que el rosario tenga poder, porque esto es si se puede decir es la oración del rosario, o sea esto al final es un objeto que si tiene un valor para nosotros, tiene un valor como como católicos que somos, tiene un valor de hecho los exorcistas lo usan se lo decía a mis hermanos cuando están haciendo el exorcismo junto con la cruz y junto con el agua bendita o sea es importante como un elemento pero poder, poder no tiene porque el que tiene el poder es el Señor amén, bendito sea Dios la oración del rosario es instrumento de Dios para su obra como yo le decía a mis hermanos o sea nosotros como como cristianos el Señor nos regala la gracia del Espíritu Santo y cuando oramos por alguien por un hermano podemos orar por alguien para que sane ahora ¿sane yo? no, no, no o sea jamás el que sana es el Señor y yo recuerdo por ejemplo cuando Pedro pasa y que con la sombra de Pedro se levanta una persona se sanó a una persona un paralítico pero el que sana no es Pedro el que sana es el poder el Espíritu de Dios en él entonces no confundir el rosario en sí mismo no tiene poder ahora la oración del rosario como oración pues sí tiene poder ¿por qué? porque es el medio que el Señor utiliza para regalarnos una gracia o unas gracias especiales bendito sea Dios wow Nazare ¿cuánto peso tiene esto que acabas de compartir? eso me acuerdo una vez que como ministerio militante del Señor fuimos a predicar a una escuela y en eso hemos en el momento de oración hemos llamado los que estén enfermos que se acerquen para orar por ellos y en medio de la oración empieza una doña a pararse a arrodillarse a pararse a arrodillarse y yo mismo señor ¿qué es lo que pasa? ¿qué está pasando ahora? pero resulta que en el momento de los testimonios la doña yo yo fue la primera miren mientras usted empezó a orar miren yo le dije señor yo con este carbon me tengo que sanar yo oye lo que dice la señora yo estoy hasta de licencia la directora sabe porque bendito sea porque no podía ni siquiera doblar las rodillas yo soy conselje y yo vine con tanta fe y te estoy diciendo que te vi fue un de ti que fue para que ore entonces empecé digo señor es ahora y empecé ahora a arrodillarme el mismo Dios me sanó yo tenía que entonces todo el que estaba ahí digo si es verdad y justamente mi respuesta fue no doña no fui yo esto ha sido por Dios claro ha sido por Dios y por lo que usted ha creído a ese que está ahí arriba no nada de esto ha sido por mí entonces es muy importante que nosotros nosotros como cristianos podamos entender entender el peso de lo que se está hablando en este día es y mira la verdad es que por ejemplo yo estamos en el mes del rosario es importante que lo sepamos y esto no es como ahora satanizar el instrumento no 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 es y digo lo quiero hacer la salvedad porque hay muchas personas sobre todo las nuestras abuelitas verdad la gente mayor que tiene como que no puede andar sin su rosario yo de hecho era una y debo decirlo que luego yo tuve un proceso con la virgen o sea María me llevó a Jesús yo vengo mi conversión no fue o sea fue un poquito tardía mi conversión fue ya adolescente ¿no? y quien me lleva a Jesús es María pero luego que yo me encuentro con Jesús yo tengo un cierto rechazo interior eso yo no lo he contado mucho pero yo tengo un cierto rechazo porque tengo miedo de cometer lo que nosotros conocemos como idolatría ¿no? lo que siempre nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas nos acusan del tema de la idolatría y de que adoramos imágenes y no sé cuánto y debo decir que en mi corazón aunque yo no lo decía públicamente había como un cierto temor y es el mismo Jesús ¿ustedes saben dónde? en el Santísimo en el Santísimo yo estoy en un retiro en Madre Licea y yo el sábado en la mañana ustedes saben que este Santísimo es precioso y yo antes de irme a desayunar voy a saludar al Señor y me postro me postro de rodillas pero me tiro en el piso y yo sentía es una de las creo que como la segunda vez que yo sentí como una voz audible a un punto que yo como que miré por un lado y dije yo estoy sola o me estoy volviendo loca y decía ¿por qué tú no quieres amar a mi madre? y yo te dije ¿quién está aquí? o sea yo no voy a olvidar nunca estas palabras y es el amor que tú sientes por María lo he puesto yo en tu corazón o sea el mismo Jesús y yo comencé llora 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 o sea con los ojos hinchados yo creo que yo no me desayuné ese día porque al final el que dice San Maximiliano María Colve uno de mis santos favoritos que no tengamos miedo de amar a María porque nadie la va a amar más que Jesús o sea nosotros no vamos a amar a María más que Jesús es imposible entonces el rosario nos permite a nosotros mirar a Jesús con los ojos de María bendito sea Dios wow o sea es simplemente ustedes se imaginan como María fíjense que cuando nosotros rezamos el rosario ¿qué estamos contemplando? es la vida de Jesús la historia de la vida de Jesús cada paso claro los evangelios están retratados en el rosario entonces yo a través de María señores si ustedes pueden hacer la reflexión hoy yo venía meditando los misterios gloriosos que son lo que el primer misterio glorioso la resurrección de Cristo como María como pensar en como María interiorizó esa promesa que ella recibió primero de que ella iba a recibir en su vientre ¿verdad? Jesús pero a María la iba a atravesar una espada el alma claro pero ella es la llena de gracia alégrate o sea hay un gozo pero también hay un dolor en el corazón de María con el tema de cuando ella recibe a Jesús entonces fijémonos que ella también es parte de ese proceso y el tema de la resurrección es parte del gozo de la madre entonces ¿cómo puedo yo mirar? ¿cómo puedo yo mirar la resurrección a través de los ojos de María? ¿cómo puedo ver su ascensión? la venida del Espíritu Santo que es el tercer misterio glorioso entonces todo eso tiene o sea tiene sentido desde la Virgen María y desde aquí desde el rosario porque es el que permite que nosotros lo contemplemos y hoy justamente los misterios gloriosos nos permiten contemplar la asunción de María y su coronación como reina no solamente del cielo sino del universo de la tierra entonces señores esto es para que lo amemos para que no le tengamos miedo para que abracemos de una manera distinta a Jesús o sea yo no sé ¿qué más? ¿qué más decir? como dice familia familia yo quisiera que de verdad vayamos vayamos guardando todo esto que el Señor va colocando en el corazón de nuestra hermanita Nazaret de esto es para para nosotros seguir creciendo en la fe conocer un poquito más de las cosas de las grandes riquezas que tiene nuestra hermosa iglesia nuestra madre iglesia así como dice nuestra querida hermana familia vamos a pasar un segmento muy chévere muy importante donde a todos nosotros se nos dice se nos recuerda que sí podemos y es el segmento de Santo Joven ahí Santo Joven el Santo Joven viene llegando familia yo oí la hélice pero yo pensaba que él estaba aquí pero estamos estamos aquí familia está bien ya viene llegando ahora se está pegando el jefe eso es está haciendo su entrada ahora está haciendo la entrada no se apuren no se desesperen que este segmento familia miren en lo que van preparándome el asunto del jefe privado familia este segmento es muy importante porque vuelvo y repito nos recuerda que nosotros sí estamos llamados a esto y que sí podemos ser lo que Dios quiere que seamos y que seamos santos tú te imaginas todo el mundo santo bueno a eso aspiramos a eso aspiramos como dicen ahora sí familia ahora sí ya se me apiode el helicóptero el muchacho y ya llegó gracias señor ustedes verán que ni su data porque el vino directo para acá lo dejan aquí mismo vamos allá en tu espacio joven este santo es Carlos Acuti de ese santo es que estaremos hablando hoy Carlos Acuti nace el 3 de mayo del 1991 sí tendría mi edad qué bonito un santo de 30 años pero espérate no te diremos el día no tanto que nació sino un poquito de su historia lo bonito de Carlos Acuti es que a una edad muy pequeña tuvo la capacidad de evangelizar por las redes sociales cuando quizá no existía ni el Facebook ni el Instagram ni nada de ese tipo de redes así tan grandes Carlos crea una página donde hace una investigación de 136 milagros eucarísticos viaja a algunos países ¿para qué? para anunciar la nueva noticia ¿cómo? con las redes sociales Carlos Acuti cuando tenía siete años hizo su primera comunión ahí tuvo el primer encuentro con Jesús eucaristía decía Carlos Acuti una palabra muy hermosa que la eucaristía es un paso o es un transporte para llegar al cielo qué bonito que este santo no habla tan bonito del cielo porque tú y yo estamos abiertos estamos llenos de la presencia de Dios pero estamos abiertos y disponibles para desear el cielo como Carlos que Carlos cuando estaba en el hospital porque no solo Carlos tenía las cosas hermosas de que era el santo del siglo y que la iglesia no lo canonizó no solo eso sino que Carlos antes de su muerte porque te preguntarías tú ay sí muy bonita la historia de Carlos que fue al cielo y que evangelizó por las redes sociales Carlos lo que hizo fue que usó el medio de evangelización Facebook Instagram y las demás redes sociales para anunciar la buena noticia así que es que es un buen tiempo para que tú tomes el tiempo para anunciar la buena noticia a través de las redes sociales ahora pasamos con nuestro hermano Cándido eso Andrés Andrés tremendo 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 aporte con este peso y poder que tienen las redes sociales pero qué hermoso nosotros poder mostrar las maravillas de nuestro Dios por medio de nuestras plataformas por medio de esos detallitos que Dios permite en nuestra vida con el uso de las redes sociales familia vamos a una pequeñita pausa y al regreso continuamos con el desglose de este tema de hoy tiene poder el Rosario así que no te muevas que seguimos en este tu espacio El Giroscopio es un gran saludo Gracias por ver el video.